Miren, este es un asunto, yo creo, de vital importancia para la economía de este país. Las Administraciones públicas, en contra de lo que opinan muchos grupos presentes en esta Cámara, son uno de los motores fundamentales de la economía e intervienen de manera directa como actores económicos. En esta crisis se calcula que unos 500.000 negocios han echado el cierre por no ser capaces de cobrar facturas pendientes. 500.000 negocios. Detrás de esa cifra hay familias completas que han perdido la capacidad de desarrollar un futuro. Hay gente que ha emprendido un sueño y que se ha quedado por el camino. Y, en definitiva, lo que hay es una realidad de unas Administraciones públicas incapaces de defender a las mayorías sociales. Se ha desarrollado mucha legislación, se ha hablado de ella aquí, emprendedores, morosidad. La propia ley de contratos públicos que regula los contratos de la Administración tiene mecanismos más que suficientes para impedir esta realidad. Y, sin embargo, no se cumplen. No son eficaces ni dicha legislación ni se ha aplicado. Miren, las asociaciones de pequeñas y medianas empresas y los autónomos denuncian que el 75% de los contratos que se firman se recogen ya cláusulas de pago con mucho más retardo de lo establecido en la ley. Ningún mecanismo está reflejado en dichas leyes ni en la Administración y ninguna alternativa tienen los suministradores y sus contratistas para negarse a que se firmen esos contratos. Es más, el 85% reconocen presiones de las grandes empresas para que se firmen en esas condiciones los contratos. No es asumible para una situación de crisis que vive este país que recaiga sobre los más débiles la responsabilidad para el cumplimiento de las leyes que se formulan para proteger de los abusos de los poderosos. Pero quienes sí pueden tomar medidas y quienes no lo hacen son las Administraciones públicas. Son proveedoras de buena parte del negocio de las empresas que ha detallado el señor Capdevila, que cotizan en el IBEX 35 y que triplican el tiempo que pasa desde que ellas cobran hasta que pagan a sus subcontratistas. Un porcentaje muy elevado, me centraré en las empresas de construcción, buena parte del negocio de construcción de las empresas de IBEX 35 viene de negocios y de contratos de la Administración pública. ¿Cómo es posible que permitamos que se dé el incumplimiento permanente de la ley y que sigamos dándoles contratos desde las Administraciones del Estado y las diferentes comunidades autónomas? Es importante saber lo que significa para una pequeña y una mediana empresa un impago reiterado de una gran empresa que financia su deuda a costa de la pobreza de las familias. Creo que es importante visualizarlo. Esto significa que si una Administración contrata, por ejemplo, una constructora para realizar un edificio público, es más que probable que la instalación, digamos, del cerramiento de aluminios no lo realice la propia constructora, sino que sea subcontratada tanto en el suministro como en la instalación a pequeñas y medianas empresas. La empresa constructora recibirá progresivos abonos de la obra que viene desarrollando en sucesivas liquidaciones pertinentemente pactadas en su contrato. Pero no pagará a sus suministradores. No cumplirá los plazos que ella misma va a exigirle a la Administración. Si a una empresa esta situación se le repite con tres clientes, a una pequeña y mediana empresa de suministro de cerramientos de aluminio o de instalación de cerramientos de aluminio, por poner solo un ejemplo, en tres clientes que se enlacen a esta situación no tendrá mecanismo alguno para sostenerse económicamente. No tendrá línea de crédito, no podrá dejar de pagar a sus trabajadores, por supuesto no podrá dejar de pagar sus obligaciones fiscales porque no tienen cuentas en paraísos fiscales y, en definitiva, estará abocada al cierre y al fracaso de su proyecto emprendedor. Señores, no hacer nada ante esta realidad es el camino más rápido para arruinar un país. Por eso urge que tomemos medidas. Se han dicho buena parte de detallado de propuestas y creo que hay algunas que son claras y directas. Creo que podríamos apostar porque las Administraciones públicas condicionen la adjudicación de contratos públicos al cumplimiento de la ley. Fíjense qué frase. Que se condicione los contratos públicos al cumplimiento de la ley. Desde luego, hay muchas cosas que formulan en un cambio legislativo, en una proposición de ley que modifique las leyes. Pero quizá ha llegado el tiempo de dejar de hablar de leyes y hablar de lo que realmente pasa. Miren, lo que hay es una falta absoluta de voluntad política para hacer cumplir las leyes que protegen a las mayorías sociales. Y tiene que ver exclusivamente con la incapacidad de los dos grandes partidos que han gobernado este país para enfrentarse a los poderosos. Olvidarse de la gente de este país, ignorar la realidad cotidiana que viven y encerrarse en estas paredes. Hablar de un consenso que no representa a quienes sufren esta crisis y que solo defiende a esas empresas del IBEX que abusan de su capacidad y de su condición de poderosas. Deja al pueblo de este país sin voz lo que significa ya un tiempo caduco. Vuelve la primavera del cambio, vuelve el tiempo de recuperar este país para su gente y que este Parlamento deje de discutir en papeles que no se cumplen y se ponga al frente de hacer cumplir la ley. Gracias. Gracias. Gracias.